Esta es la araña tigre, su nombre científico angiopelobata, que se caracteriza de tener colores atirados con un abdomen lobulado, que es capaz de hacer una red de hasta 3 metros. Esta especie es termofílica, lo que significa que puede aguantar altas temperaturas. Sus patas son anilladas de color amarillo y negro. Esta especie tiene alrededor de 88 especies que se encuentran en todo el mundo. Las características de color varían en las especies.